Número 5. Potente trituradora eléctrica con un potente motor de 2500 vatios y dos cuchillas robustas y fáciles de limpiar. Esta trituradora de jardín puede triturar sin esfuerzo ramas y arbustos de hasta 40 milímetros de diámetro. Puede utilizar el material y los residuos producidos para acolchar el suelo. El botón de encendido está cubierto de plástico aislante para una máxima seguridad. Se desconecta automáticamente y evita que el motor funcione en caso de sobrecarga o cuando se abre la máquina. Incluye una bolsa de residuos de 50 litros y una pala para empujar las ramas hacia la trituradora. Puedes ver el precio de este artículo haciendo clic en el enlace de la descripción. Número 4. Potente trituradora con motor eléctrico de 2400 vatios, tritura sin esfuerzo ramas y arbustos de hasta 45 milímetros de diámetro. Equipado con una protección contra sobrecargas. El material triturado es especialmente útil para el acolchado. El trabajo es menos cansado gracias al embudo de relleno. Es igualmente fácil de transportar gracias a su bajo peso de sólo 12 kilogramos y a las ruedas montadas que están diseñadas para un trabajo cómodo, especialmente para su espalda. Se incluyen dos bolsas de recogida de 50 litros. Excelente relación calidad-precio. Puede encontrar el enlace para este producto en la parte inferior de la descripción. Número 3. Esta trituradora tiene una potencia de 2500 vatios. Adecuado para ramas de hasta 45 milímetros de grosor. El paquete incluye una bolsa de 45 litros para la recogida directa de los residuos triturados. Equipado con dos cuchillas de acero duro, que son fáciles de reemplazar cuando sea necesario. Las cuchillas están disponibles por separado. Gracias a su forma delgada y su bajo peso, la trituradora es fácil de mover y ocupa poco espacio. Se puede abrir con un pomo, lo que permite limpiar el interior de forma rápida y sencilla. En la parte inferior de la descripción del vídeo encontrará el enlace del producto. Número 2. Trituradora de jardín eléctrica con un potente motor de 2800 vatios. Ideal para un trabajo rápido y silencioso. Tritura ramas y arbustos de hasta 44 milímetros de diámetro. La trituradora se puede transportar y mover fácilmente gracias a sus grandes ruedas. Gracias a la cortadora de rodillos poco ruidosa con función de retroceso y cierre automático, trabajar con esta trituradora de jardín es seguro y fácil para todos. El paquete incluye una bolsa de recogida de 60 litros. Si está interesado a este artículo puede encontrar el enlace en la descripción. Número 1. Trituradora universal silenciosa para materiales duros y blandos. Equipada con un potente motor de 2500 vatios. Excelente artículo. Equipada con el sistema patentado Block Release para facilitar la eliminación de atascos sin necesidad de colocar un embudo de alimentación. Tritura fácilmente materiales leñosos de hasta 45 milímetros de diámetro. El paquete incluye un embudo para el material de desecho y una cesta de recogida. Puede triturar material orgánico y leñoso sin necesidad de separarlo. Esta trituradora es extremadamente silenciosa. En la descripción encontrará el enlace a este producto.